Como cada miércoles, toda la República Dominicana y los dominicanos en la diáspora esperan este momento para conversar con la experta en el tema. Aquí estamos con la Inmaculada. No, yo sé que a ella no le gusta, pero es que sí, es que... Licenciada Cecilia Medina, ¿cómo está usted? Hola, bien, ¿cómo está? Viéndola bien, usted siempre bien puesta. Siempre bien, bien. Usted siempre así, bien. El programa lo requiere. Ah, ok, ok. Con buenas informaciones, informaciones actualizadas, informaciones de aprender a... Ahí, ahí se oye. Decía que sí, que el programa lo requiere, buenas informaciones actualizadas y el programa del mediodía. Número uno, así es, usted está clara. Licenciada, hay algunos nuevos procesos ahora mismo que hay que aclararle a la gente. Exactamente, explíquenos de qué se trata exactamente. Y atención, hay un titular que ha salido donde supuestamente Biden estaría pidiendo a que se haga la reforma migratoria. De eso también la licenciada Cecilia Medina nos habla. Bien, lo primero es que están... el presidente Biden ahora mismo anunció las nuevas reglas para que las personas puedan hacer peticiones de acuerdo a si están por debajo del límite de la pobreza. O sea, recordemos que el tema principal de la antigua administración era precisamente todos los inconvenientes, todas las trabas que tenían las personas para que puedan demostrar o las personas que cogían ayuda o tenían algún tipo de beneficio del gobierno que no podían hacer peticiones. Todo eso fue eliminado y solamente quedan impedidos aquellas personas que reciben ayuda directa, económica, cash directo del gobierno o aquellas personas que tienen una ayuda médica muy prolongada. Es decir, que aquellas personas que tienen estampa, cupones de comida, que tienen ayuda de vivienda, la sección 8, que tienen cualquier ayuda, ya sea de estudio, para sus hijos, de cuidado, de agencia, pueden pedir a sus familiares. De hecho, esa es la recomendación. Estamos en una etapa flexible para asuntos migratorios. Es bueno que las personas aprovechen. Se puede aprovechar este momento. Es bueno que aprovechen. Toda esta dureza que estaba en la administración anterior, ahora mismo se está dando todas las facilidades que se pueda dar para que las familias se reunifiquen. Lo único detalle son los retrasos. Pero, mientras tanto, eso se está tratando también y, como decías, el anuncio del presidente Biden es que habló a la Asamblea que las reformas migratorias deben hacerla, que es un beneficio para todos. Para el país, todos. Que, por favor, le den énfasis en la Asamblea, en el Congreso, en todo lo que haya que hacerse para que se apruebe, porque sería beneficio. Él explicó que sería beneficio para, obviamente, para los inmigrantes, pero sobre todo para el Estado. Porque hay muchos inmigrantes que están allí desde hace muchos años y que no pagan impuestos. También recalcó, recalcó, además, que aumentó los jueces en los diferentes, en las diferentes cortes, jueces migratorios, para atender todos los casos urgentes, ya sea de refugiados, de exilios, etcétera, para que se puedan atender rápido. Y solicitó que, por favor, ya no le den más larga y que se pueda hacer la reforma migratoria de manera inmediata. En este caso, afectaría de manera rápida, inmediata, solo a las personas que ya tienen mucho tiempo, a los niños o a las personas que llevan un proceso reciente. Les afectaría también positivamente el hecho, el hecho de que el presidente haya dicho que hay que realizar la reforma, flexibilizaría un poquito inmediatamente sin que se haga ya el proceso completo o todavía hay que esperar? Es como dices, afecta de manera positiva a todas las personas que están en un proceso, sobre todo dentro de Estados Unidos. Ya, ok. A todas, afecta de manera positiva. Y definitivamente que sí, que eso se amplía fuera de Estados Unidos para todas las personas que están en temas de peticiones, en asuntos, por ejemplo, de temas de visas laborales, en todo, en todos los sentidos, afecta de manera positiva. Y como te decía, estamos en una etapa de flexibilización, de tratar de buscar la vuelta en vez de negar inmediatamente, de buscar la vuelta, de ver la manera de con cuál documento o con cuál proceso las personas pueden reunificarse. Es decir, que todo aquel que tiene pensado o tiene un familiar que pueda hacer una petición y no lo hacía porque esa persona estaba tomando ayuda o porque estaba por debajo del límite de la pobreza, es el tiempo de hacerlo, es el momento de hacerlo. Aprovechen ahora porque solamente será afectado las personas que reciben ayuda, cash, dinero. Y de dejar de hacerlo, inmediatamente pueden aplicar. Bien, pero hágalo con una buena asesoría. ¿Dónde es que la localizamos a usted para que la gente vaya anotando el número por ahí? Por citas en el 809-241-3363, en la Plaza Che, el segundo nivel. Ahí por citas para atender todas sus solicitudes. El otro tema entonces que tenemos también, háblenos de eso. De las nuevas reglas de la reforma, es lo que le decía, esa nueva regla es eliminando todas aquellas trabas, todos aquellos impedimentos que tenían las personas por tomar ayuda. Entonces, imagínate tú que la mayoría de personas, por ejemplo, de un modo u otro, tienen una ayuda, ya sea que estén para una agencia que les cuide a los niños, o ayudas, por ejemplo, escolares, o ayudas de vivienda. Todo eso fue eliminado. Perfecto. Todo eso fue eliminado. Todas esas personas pueden hacer ayuda. Totalmente. ¿Será para enfriarse Biden porque está medio caliente también con el asunto este? Totalmente. Ahora, en relación a la reforma migratoria, es necesario. También. Imagínate tú, Javier, que dentro de Estados Unidos hay más de 11 millones de personas irregular, ilegal, en proceso. Los dreamers, como se le llama. Eso es un país. Sí. Los dreamers más otras categorías. Más otros, claro, claro. Entonces, es mucho y es lo que él dice, sería beneficioso para todos. Y bueno, también hay que destacar que la parte laboral allá, muchos estadounidenses salieron de los trabajos, decidieron no seguir trabajando por alguna razón y se necesita entonces también. Yo creo que por ahí puede haber un tema. Exacto. Aparte de que salieron de los trabajos, hay trabajos que tienen muchos retrasos y necesitan trabajadores, por ejemplo, trabajadores temporales. Imagínate, por ejemplo, las empresas de envío, de transporte, tienen mucha demanda para ponerse al día. Imagínate tú, por ejemplo, las fábricas. Se necesitan trabajadores temporales para todos los rubros, menos en la agrícola, porque ya está cubierta esta parte. Ya está cubierta la parte agrícola. Esta parte después para todo, todo lo demás. Lo único es que las personas, escúchenme bien, no se dejen engañar. El paso número uno, primario, lo primero que una persona tiene que tomar en cuenta para siquiera hablar de visas de trabajo es tener un empleador. Es lo primero, tener un empleador. Después de ahí ya se puede hablar. Bien, vamos a ver, tenemos preguntas a través de las redes sociales que nos envían a través de Coco TV, a través del show de Nelson en YouTube y en Instagram. Vamos a ver qué nos dicen. Adelante. Hola, licenciada. Mi hija tiene 13 años de edad y no tiene visa. Su madre y yo somos dominicanos y ambos tenemos visa por 10 años. ¿Qué debo de hacer para sacarle la visa? Bien, lo que debes hacer es urgentemente, porque hasta 13 años, inclusive con 13, se puede solicitar una visa sin necesidad de entrevista. Llenar formulario, pagar el PIN y solamente tendrían que ir a depositar los documentos uno de los padres con el acto de nacimiento de esa niña. Desen prisa, porque si cumple los 14, ya no aplica a esta excepción de entrevista. Bien, excelente. Ahí está la respuesta. Recuerde enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales y nuestro YouTube. Adelante con la siguiente. Saludos, licenciada. Mi esposo ya tuvo cita. Le pidieron un perdón 212. Ya lo tramitamos y aún no recibimos respuesta. ¿Cuánto tiempo tardarían en darle cita luego de la respuesta? Bien, este perdón, el I-212, quiere decir que él estaba en Estados Unidos o entró de manera ilegal y necesita hacer ese perdón para poder entrar o que le quiten esa condición de ineligible por haber entrado de manera ilegal. En ese caso, que ya ellos lo enviaron, la respuesta puede tardar de nueve meses a un año. O sea, que seguir esperando con paciencia para que puedan tener una respuesta. Generalmente, cuando llega la respuesta, puede ser la siguiente. Aprobado o, pero la que casi siempre es, es que actualicen los documentos que se mandaron porque dura mucho tiempo. Duran nueve meses o doce. Entonces, generalmente es que repongan los documentos. Guardar copia de todo para que puedan enviarlo otra vez. Excelente, excelente. Gracias, licenciada. La licenciada la llaman del consulado para consultar con ella. De tan experta que es. Pero siempre actualizamos. Biden la llama. Licenciada, ¿cómo hacemos para la reforma? Nunca tanto, pero siempre, siempre, manteniéndonos actualizados en estos temas. Eso es importante. Licenciada, repite el número de teléfono. Estamos para cita. Sí, exactamente. Estamos para cita en el 809-241-3363 en la Plaza Che, el segundo nivel. Ahí siempre, pero por cita. Así es. Bien, gracias. El miércoles, entonces, volvemos. Yo creo que mucha gente está contenta hoy. Mucha gente está llamando. Mira, que ha esto que la licenciada en el show de Nelson dijo. O sea, que ya usted sabe, pero siempre con un experto. Gracias, licenciada. Nos vemos entonces mañana, jueves. Estaremos aquí en otra entrega del show de Nelson. Usted siga con Teleunión y a las 12 nuestra cita. Nos vemos.